Los que voy a mencionar ahora son los principales condenados por las chuzadas en el gobierno de 2002 a 2010. María del Pilar Hurtado es directora del DAS, sentenciada a 14 años por los delitos de abuso de autoridad en la función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones. Acá tenemos a Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, cargo equivalente al que tiene Laura Sarabia, sentenciado a 8 años por su participación en las chuzadas, fue beneficiado de detención domiciliaria. Aquí tenemos a Fernando Tavares, director de inteligencia del DAS, y también tenemos a Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia. Fueron condenados a 8 años por chuzar ilegalmente y fueron los que entregaron la información de las chuzadas a la senadora Piedad Córdoba y el actual presidente Gustavo Petro. Acá tenemos a William Romero, subdirector de fuentes humanas del DAS, y Alba Luz Flores, alias Matajari. A los dos se le encontraron culpables de cinco cargos. Invasión de la intimidad de la esfera privada, violación de la reserva de las investigaciones, mala utilización de sus cargos, incremento injustificado del patrimonio y abuso de autoridad. Acá tenemos a Jorge Noguera, exdirector del DAS del 2002 al 2005, condenado a 25 años de prisión por la colaboración con organizaciones paramilitares y el homicidio, recuerden, de Alfredo Correa de Andrés. Fue posteriormente condenado a 7 años adicionales por su participación en el escándalo de las chuzadas. Acá tenemos a Andrés Peñate, exdirector del DAS entre el 2002 y 2005, involucrado pero no condenado. En el año 2018 admitió que el DAS realizó chuzadas. Acá tenemos a Marta Leal, exdirectora de operaciones del DAS, condenadas a 8 años y aceptó que Andrés Peñate le ordenó realizar seguimientos a la senadora Piedad Córdoba. Declaró que el gobierno al cual perteneció no le gustaban los artículos de prensa de la época y por eso interceptaron ilegalmente. Acá tenemos a Gustavo Sierra, subdirector de análisis del DAS, condenados a 8 años, aceptó las órdenes de interceptación que fueron emitidas por Pilar Hurtado, entonces directora del DAS, y de la información obtenida de las mismas, la cual era enviada a la casa de Nariño dentro de una valija sin intermediarios y con documentos confidenciales sellados y posteriormente eliminados. La lista es más larga y el escándalo es aún peor. No solamente los persiguieron, los chuzaron, también los asesinaron y a otros los exiliaron. Gran parte de las personas que conforman el actual gobierno fueron víctimas. Es increíble las vueltas argumentales de la oposición para poder criticar al actual escándalo de la niñera y no mencionar el escándalo de las chuzadas, el cual fue artífice por el partido en el cual militan. En fin, todos los días...